...para la pandilla del Monterrey, los número uno de México, arriba la pandilla del Monterrey Todo el mundo, cuando sepa que lo ganas de grabar A ver, a ver, ese video se va a grabar y se va a subir, así es que la Pancho se va a hacer famosa Monterrey El Monterrey Va a ganar Y arriba la pandilla del Monterrey Todo el mundo, arriba, arriba, arriba Vamos con todo Monterrey Vamos con todo Monterrey Vamos con todo Monterrey El Monterrey Va a ganar Y arriba toda la ofición rayada con la mano, arriba, 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 arriba Y arriba la pandilla del Monterrey ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, para Barobero Para Charly Rodríguez Para Dorlan Favón Para el Torito Y en ese Para toda la pandilla del Monterrey Un esmory Ese año Vamos a ser campeones Así es que todo mundo, arriba, 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 arriba y más arriba Toda la afición del Monterrey con la mano arriba ¡Arriba! Y la adicción Con para el Sánchez Con para el Sabelo Y arriba los rayados Y la carroña, ahí nomás La gente de La Pancho, dice Niki Busco en todo Monterrey ¡Vamos! Busco en todo Monterrey ¡Y una vez! Y ganar esta copa Para traerla a mi ciudad Y ganar esta copa Para traerla a mi ciudad Dice Dale, dale, rayados Yo siempre te voy a alentar Dice así Dale, dale, rayados Siempre te vamos a apoyar ¡Vamos! Monterrey ¡Vamos! Monterrey Va a ganar Y la pandilla Del cerro de la silla Cumbia Con los guapachosos Niños allanatos Y la familia rayada Allá hay quesotecas Quedalas Y arriba los rayados ¡Opa! ¡Zo! ¡Zo! Todo ese tema Para la pandilla del Monterrey Son ¡Zo! ¡Gracias!